En todo el mundo hay optimismo para el Día de San Valentín. Así, en todo el mundo los expertos dentro de la industria floral esperan que sea un año maravilloso para vender flores. El Día de las Madres, que también estuvimos en pandemia, había mucho miedo. Sin embargo, fue buenísimo. Se espera que San Valentín sea igual o mejor. Una de las principales razones es que no hay mucho a dónde ir. Estamos limitados. Y eso quiere decir que las personas van a querer gastar más en flores. O sea, van a los novios, que son principalmente quienes compran para San Valentín, van a querer consentir a su novia en este día. Van a querer consentir a la chava de quienes están enamoradas. Y de la misma manera va a haber más venta de mujeres que le manden flores a sus novios. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo algo muy especial. No es un año cualquiera. Estamos encerrados. Estamos limitados. Estamos cansados de la vida que estamos viviendo, que se nos ha impuesto. Entonces, todos los expertos pronostican que, de acuerdo a estudios que han hecho, que este año la gente se va a desvivir porque San Valentín sea un día memorable, especial, y las flores van a jugar un papel muy, muy importante.